Continuando con el segundo video de teratógenos, vamos a abordar la siguiente información. Vamos a empezar por los teratógenos físicos, que en este caso nos enfocamos en la hipertermia y la radiación. Sin embargo, al final damos algunos otros ejemplos que también entran dentro de este. Entonces, es importante saber que el asesoramiento genético en el caso de la embarazada debe de tener cuestiones específicas porque involucra a una tercera persona. Es decir, la mamá pudiera decir, bueno, es que yo puedo elegir lo que quiera comer o si quiero tomar o si quiero fumar, pero hay que considerar que esto daña severamente al bebé y que entonces ya no es una decisión tan libre para la madre. Por eso es importante valorar este punto. La aplicación de la prueba prenatal y su asesoramiento o su consejo requiere, es mejor decir, asesoramiento, requiere considerar las siguientes premisas. El diagnóstico prenatal no debe ser retenido por razones sociales o financieras. Eso es muy importante. Debe proporcionarse asesoramiento y consentimiento informado de todos los procedimientos que se le van a realizar. Y en este consentimiento informado, pues hay que explicarle los riesgos, si tiene riesgos, si es invasiva o no la prueba, qué es lo que se pretende encontrar. No es que solo pide una prueba, un estudio y a ver qué sale. No, es muy importante desde antes platicar cuáles son los probables resultados en caso de que salga cada uno de estos resultados, de qué forma se debe de manejar la situación. Se debe proporcionar el diagnóstico incluso si se había negado a la terminación del embarazo. Eso es muy importante porque luego los pacientes preguntan, bueno, ¿y usted qué haría en mi caso? Es importante hacerles saber que la función del médico genetista como tal es proporcionarle la información para que el paciente o la familia tome la mejor decisión. Nosotros no podemos saber cuál es la mejor decisión, lo único que sí podemos saber es que la decisión que se tome será correcta si se da la información adecuada, es decir, si es una decisión informada. Entonces esto es muy importante. Además uno pudiera decir, bueno, yo en este caso haría esto, pero cuando uno está en cierta situación pudiera cambiar esa opinión. Y eso también pasa mucho con las parejas. Hay parejas que dicen, no, es que si trajera esta condición quizá terminaríamos el embarazo y a la hora de darles el diagnóstico toman otra decisión al respecto. Entonces es importante respetar la individualidad de estos pacientes. Los resultados del diagnóstico prenatal deben mantenerse en estricta confidencialidad, es decir, se le da a la pareja. Y si vienen los familiares sin consentimiento de la pareja no se les debe de dar información, así sean los abuelos o sean los tíos, etc. Es muy importante para la pareja este punto. Por lo que la información sobre la enfermedad no podría utilizarse para justificar la retención de servicios médicos normales. La mujer embarazada o la pareja no debe de ser presionada a llegar a cualquier decisión específica, es decir, tienen que tener autonomía. Se les debe de respetar su autonomía y se les debe de dar esa libertad de elección. La mujer embarazada o la pareja no deben de ser presionadas a llegar a estas decisiones específicas. Hay que saber quién es el beneficiario de estas pruebas prenatales, si el bebé o la mamá, es decir, por qué se están haciendo. Saber que no todo lo detectable tiene tratamiento y que no todo es detectable durante el embarazo. Eso es muy importante. Es decir, que no se puede decir que está sin ningún riesgo. Es decir, a lo mejor pudiste descartar el riesgo para una condición familiar, pero de todas maneras el riesgo de malformaciones al nacimiento, que puede ser una malformación muy pequeña, como una alteración en la orejita, ese riesgo ronda alrededor de 2 a 3% de cada 100 parejas que tienen un hijo, 2 a 3% pueden hacer con una alteración. Esa alteración puede ser incluso a nivel del corazón, como estos soplos que generalmente tienden a cerrarse, o puede ser algo ya más severo o algún síndrome genético, pero es importante mencionar este punto. Bueno, entonces quedamos que vamos a abordar los teratógenos físicos, que en estos vamos a enfocarnos en la hipertermia y la radiación. La hipertermia es una fiebre pero muy alta, es decir, fiebre se considera más de 38.3 grados centígrados, pero esta fiebre pasa 1.5 grados más, es decir, a partir de 39.8 grados. Y es muy importante principalmente en la etapa crítica que quedamos que era de la semana 3 a la 11. Sin embargo, durante todo el embarazo puede causar problemas. Entonces, problemas tipos disruptivos, es decir, en genética las alteraciones estructurales las clasificamos en alteraciones primarias y en alteraciones secundarias. Primaria es cuando la información genética ya está modificada de la célula y entonces la llamamos malformación o displasia, dependiendo. Y secundarias las llamamos deformación o disrupción, es decir, la célula, su información genética estaba normal, pero un factor externo interrumpe la formación o la evolución normal. Y recuerden que esto de los teratógenos son factores externos. Entonces, por eso tenemos que es disruptivo, por ejemplo, los medicamentos o cuando hay bandas amnióticas que comprimen la circulación. Por ejemplo, las personas que nacen sin la extremidad superior completa, con un muñoncito y que se ve como si tuviera un anillo de construcción, pero que se ve como si tuviera una liguita. Bueno, pues ahí la banda amniótica tuvo la función como de un hilo y cortó la circulación y ya no siguió evolucionando ese brazo que por otra parte era completamente normal. Sin embargo, hubo un efecto disruptivo. Entonces, la hipertermia funciona también como un efecto disruptivo. Hay que recordar que las células tienen una membrana y que esta membrana tiene grasa. Y que la grasa, ante temperaturas muy altas, pues tiende a hacerse líquida, a perder como su estructura sólida. Y esto, pues esa grasita, esa membranita que tiene la célula es la que le da su integridad. Entonces, al perderla, pues ocurre la muerte celular y otros problemas. Pero entonces, cuando hablamos de la hipertermia nos referimos a la fiebre, a los hornos y a los saunas. Es muy importante. La ONS hace una recomendación de que toda mujer embarazada no esté más de 10 minutos en un sauna. Mi recomendación es que no vaya al sauna durante el embarazo. Esto es importante porque ahora con los spa, a veces como método de relajarse o alguien te dice, ay, pues ya que estás embarazada, mira, mejor tómate este día y yo te pago para que vayas al spa, etc. Entonces, eso puede ser riesgoso. Es mejor evitarlo. Otra de las cosas, por ejemplo, en los pueblos se decía o se dice que no se acerquen a los comales porque se quema el bebé. Bueno, no es que se queme el bebé, pero sí tiene un efecto disruptivo y es muy importante considerar estos puntos. Entonces, a lo mejor no para todas las personas hay ese riesgo porque a lo mejor nosotros no estamos constantemente cocinando en algún mal, ¿sí? Pero sí, muchas veces la fiebre por alguna infección, la mamá tiene miedo de tomar cualquier medicamento y prefiere tolerar la fiebre. Y dice, bueno, si mañana no se ha pasado, entonces ya voy al médico, pero esa precaución aparentemente puede ser muy riesgosa. Por eso, ante la fiebre, siempre es importante controlarla y dar la medicación adecuada para la infección. Por lo cual, se tiene que acudir al ginecólogo para que él haga la prescripción adecuada. Entonces, es importante también recordar que 2% de las pacientes pueden tener fiebre durante el trabajo de parto. Y aunque decimos, bueno, el bebé ya está saliendo, esa fiebre puede alterar también la membrana del cerebro, de las neuronas. Y entonces, sí es importante recordemos que el cerebro todavía se sigue desarrollando posterior al nacimiento. Y que todos estos teratógenos, aunque afectan principalmente en el periodo crítico de la organogénesis y la tercera o onceava semana, también pueden estar afectando durante todo el embarazo, principalmente al cerebro. Bueno, entonces vamos a ver por qué la temperatura puede afectar tanto. Porque afecta la migración neuronal, puede inducir apoptosis, que es una muerte celular programada, puede alterar la división celular y cuando está a 3 grados centígrados más arriba, o sea, y es una fiebre muy alta, puede llevar a la muerte celular. Y por lo tanto, nos puede dar defectos del tubo neural porque afecta la función de una enzima que se llama metil-tetra-hidrofolato-reductasa. Y esta tiene la función de convertir la homocisteína en metionina. Y cuando es deficiente, pues no se convierte en la homocisteína y se genera un producto tóxico, pues empieza a causar problemas, principalmente del defecto del tubo neural. Estos problemas tienen que ver con el cierre del tubo neural que, pues en sí va a formar la médula espinal y los pacientes cuando nacen con el cierre incompleto, pues de la columna vertebral y esta médula está expuesta, los puede llevar incluso, dependiendo de la severidad, a que no puedan caminar el resto de su vida. Bueno, afortunadamente ahorita, pues sabemos que para esto, las dosis adecuadas de ácido fólico tres meses antes del embarazo y los primeros tres meses del embarazo, que es una dosis, algunos médicos la manejan en 400 microgramos diarios, pero muchos de los artículos mencionan que es mejor 800 microgramos diarios. Bueno, esta puede disminuir el riesgo de estos defectos en 85%, entonces sí es bastante relevante y también existe cirugía fetal cuando se detecta a tiempo para permitir que el bebé pueda caminar. Sin embargo, pues si podemos evitar llegar a esa situación de una cirugía ya reparadora, sino que nos planteamos en una situación preventiva, pues es aún mejor. También alteraciones del sistema nervioso central nos puede dar la temperatura, pues ya vimos por la muerte de neuronas. Alteraciones musculoesqueléticas, incluso puede dar amputaciones, por eso es muy importante controlar la temperatura, puede dar abortos espontáneos y otras alteraciones. Como labio y paladar hendido, microctamia, que el ojo sea pequeño y que sea pequeño y con funcionalidad pero un poco más pequeño, microcefalia, que es cabeza pequeña, micrognatia, que es un minto muy pequeño, megacolor, parálisis de nervios faciales, hay bebés que nacen con parálisis facial y una de las causas puede ser la exposición a temperaturas elevadas durante el embarazo. Para este compromiso de ocultivos, problemas de aprendizaje en diferentes grados y convulsiones, por eso es muy importante atender esto y no dejarlo pasar. En cuanto a la radiación, tenemos que identificar que hay radiación ionizada y radiación.